La verdad que el señor Aznar se ha puesto firme y ha dicho cosas muy interesantes. Ha dicho Aznar, pide asumir los riesgos de actuar contra Sánchez, que es un peligro para la democracia. Y vamos a escucharla, amigos, porque suscribo sus palabras al 100%. Escúchalo. Yo creo que en España se han cruzado ya demasiadas líneas rojas. O sea, se han cruzado todas las líneas rojas y estamos en territorio de crisis constitucional extraordinariamente grave. Y no se había producido nunca, además de lo que ha dicho Alberto Núñez Fijó, un hecho como que un candidato a presidente del gobierno, para intentar serlo, ha puesto la constitución española al servicio de los separatistas, de los antiguos terroristas y de aquellos que quieren acabar con la constitución y con el país. Ha puesto la constitución española a su servicio. Y se ha dicho, ¿qué quieren ustedes que eliminemos de la constitución española para acabar con ella? Y para consumar lo que se pretende, que es el cambio del régimen constitucional en España. Quien hace eso con esa responsabilidad, quien pone la constitución al servicio de los que quieren romper la constitución, es un riesgo para la democracia española. Y yo lo digo... Pues ahí tenemos, amigos. Es que más claro, el agua. O sea, puede salir la señora esta del Tribunal Constitucional, que es una vendida, que lógicamente repite lo que su homo le dice, puede decir misa. O sea, el Consejo General del Poder Judicial, la mayoría del Consejo, dice que esto es un golpe de Estado y que atenta a la democracia. Yo creo que el señor Aznar, desde un primer momento, ha tenido una actitud muy seria, en el sentido de que hay que hacer una rebelión cívica contra esta situación. O sea, no podemos permitir esto, porque si nos permitimos esto, nos vamos primero a Argentina y luego nos iremos a Venezuela. O sea, que la gente lo sepa. O sea, esto es el primer paso para irnos a Argentina y de Argentina luego nos iremos a Venezuela. Pues coincido, quien me lo iba a decir, con el señor Aznar, en estas declaraciones, asumir los riesgos de esa rebelión contra Sánchez. Yo creo que los suscribimos todos. Siempre que se toma una decisión hay que asumir los riesgos de esa misma decisión, las consecuencias. Y que es lo único diferir siquiera que dice que es un peligro contra la democracia. Es un peligro contra España. Tantas veces digo porque es así que la democracia y la Constitución se supeditan en España y no al revés. Esa amnistía y mucho más la posibilidad de un referéndum atentan contra España rompiendo la Constitución, se atenta contra España.